Con la facultad de... Bueno, estamos aquí con los profes que nos atendieron de una manera tan limpia Y no, hoy tenemos un plan, tenemos un plan muy intenso Pero bueno, mira, nos está invitando aquí a redes y comunicación Y entonces esto nos interesaría mucho lo que hacer, tenemos que respetar el plan Pero mira, y esta muchacha es la que nos ha atendido, que ha logrado Que Neisy hoy parece que va a comer por primera época Ella no se va a estar picando, entonces mira que cosas le han hecho a su platico Qué bonito Platanito con... Pero esto no tiene picante, Neisy, te lo hicieron para ti Pero no me gusta Bueno, bueno Esto es como una tía de fresa Bueno, a ver, seguimos aquí en la Universidad Cultural Buenos días Nos ha morido Ay, mo Jeje